Bueno, seguimos aquí con el divisador de serie, como dice el Migue. A él una remera que diga, a mí Roberta nos pone de color de la serie y parecidos al divisador. De rosa hoy, ¿por qué? Y bueno, creo que la gente puede reconocer la remera que tengo. Y si no la pueden reconocer, acá tengo una imagen. Estás reparecido, ¿eh? Que habla muchísimo. Estás igual, ¿eh? Este es Camilo, mi querido sobrino. Este se llama Messi, creo. Gonzalo Messi. Este dibujo lo hizo mi hermano, Camilo. Como tantas niñas y niños del país y del mundo, fans de Messi, le dijo, me encantaría estar cerca de Messi. Y mi hermano le cumplió el sueño y lo dibujó abrazado a Messi. Hermoso el dibujo, hermosa la acción. Pero hoy hablamos de Messi porque está en la pantalla de la serie. Exactamente. Hace poco se estrenó la serie, ya el título es polémico, es Messi meets América. La traducción es Messi conoce Estados Unidos, pero América a nosotros no nos suena tan lindo. Es como la gente le responde y dice, no, Messi nació en América, no necesita conocerla ahora. Pero habla mucho el título de lo que implica. Están por ahí muy encerrados en sí mismos que no se dan cuenta que puede generar ese ruido o es a propósito el ruido. No, no, yo creo que los norteamericanos ellos creen que son realmente América, el centro del mundo. Y efectivamente esta serie lo va a demostrar así porque en el contrato de Messi, cuando se incorporó al Inter Miami, estaba un contrato con Apple TV. O sea que las regalías de todo lo que Apple TV ponga de Messi van a ser para Messi también, igual que la de las remeras. Entonces ya tenemos un factor económico. ¿De qué va a hablar Messi meets América? Bueno, va a hablar de todo lo que fue la llegada de Messi al Inter de Miami y toda esa primera etapa. Los antecedentes en la liga norteamericana, nosotros hace poco hablamos de uno, David Beckham, que fue un gran antecedente en cuanto a un jugador de gran popularidad que llega a una liga que no tiene gran popularidad. Lo que pasa es que la vida de Beckham es muy rica por fuera de la cancha. En cambio la de Messi no, la de Messi es todo adentro de la cancha. Por fuera de la cancha es una persona que mantiene, como a mucha gente le gusta, mantiene un perfil muy bajo. Y su privacidad. Y su privacidad. Entonces, ¿cómo hacer una serie sobre Messi sin que uno tenga todo ese condimento? Por ejemplo, la gente la quiere comparar a The Last Dance, que es la serie sobre Michael Jordan. Pero Michael Jordan, no solo su vida privada era una locura, sino que ese Chicago Bulls también era una locura. Este Inter de Miami, pobre, es un equipo que estaba en la parte de abajo de la tabla y llegó Messi. ¿Qué podemos destacar? Esta serie, fíjate vos, que tenía cuatro episodios y le agregaron dos más y capaz que le agreguen algo más porque Messi acaba de ganar el Balón de Oro. O sea, queda abierta. Por eso te quiero decir mucho con esto. Es excesivamente periodística. ¿Por qué? Porque nos están mostrando imágenes que nosotros vimos hace muy pocos días. Y una miniserie documental tiene que tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo que está documentando. Si no, más que nada, parece más un informe periodístico que una serie. Entonces, obviamente, Messi les regaló la épica de la serie. Porque Messi llegó al Inter y los diez últimos minutos de un partido que lo pusieron, estaba... Hizo la serie. Hizo un tiro libre, lo metió al ángulo y después hizo goles en todos los partidos. Y después Inter salió campeón por primera vez de la Liga de Sock. Entonces, obviamente, la serie, que no es buena, tiene una épica porque uno sigue, pero uno lo vio hace muy poquito. Claro, nos cuenta. Nos cuenta algo. Entonces, Messi va a estar entrevistado, pero va a ser muy discreto. Y tal vez lo más rico de la serie es ver el mundo latino de Estados Unidos revolucionado por la llegada de él. Y estos chicos, Cremaggi, David Ruiz, que son chicos muy chiquitos que ya jugaban en el Inter Miami, ¿cómo les cambió la vida? Vos imagínate, es como si yo estuviera jugando en la Liga Cordobesa. Y de pronto viene un primer mundo. Y de pronto viene una primera figura. ¿Le revoluciona a quién? A esos chicos, pero también va a revolucionar la vida de los periodistas y las periodistas. Entonces, tal vez las protagonistas y los protagonistas de esta miniserie sean esas personas que se vieron repentinamente revolucionadas por la figura. Mirá, el presidente del Dallas, cuando llega el equipo, dice, hace poco día estuvo Taylor Swift. Y el movimiento de gente que hay por el partido con Messi es superior. Entonces, nos da la dimensión de lo que implica Messi, que ya no es solamente un jugador de fútbol. Es una especie de estrella internacional. La serie, creo yo, excesivamente norteamericana y excesivamente puesta en la mirada presente, deja mucho que desear. Bueno, Gonzamarul, muchísimas gracias. Ya cumplimos por ahí con todas las series deportivas que están dando vuelta, o de figuras deportivas. Absolutamente. Pero volvés martes que viene con otras propuestas. Vuelvo y ya volvemos a otro tipo de series. Gracias, Gonzamarul. Nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos con más y da uno.